político que incluye al Partido Comunista, al PPT, al PSUV, al MEP, entre otras fuerzas políticas. Y va dirigido a ellos porque sobre sus ojos descansa una gran responsabilidad y es la responsabilidad que en este momento de crisis no contribuye a agravar más la situación de calamidad social que vive este pueblo venezolano. Cuando un banco central vende sus reservas internacionales porque algo está pasando, porque ciertamente es ilícito que un banco central compre oro, venga oro, haga operaciones de cambio. Pero ha sido en este momento, cuando el precio de la onza de oro está en 1.300 dólares, cuando ha podido hacerlo 3 años atrás, cuando estaba en 3.000 dólares la tonelada, es un crimen y un mal negocio para el país. ¿Por qué nos utilizó la mejor oportunidad cuando el oro estaba en su momento tope para liquidar esas reservas de oro y se va a hacer hoy a preso de gallina flaca y pidiéndole un daño al patrimonio nacional? Y aquí yo les quiero decirles lo siguiente. Es verdad que hay una conspiración contra Venezuela. Claro que la hay. Una conspiración que tiene dos grandes actores. Un sector del gobierno que está juzgando contra Nicolás Maduro y un sector de la banca internacional que se ha prestado y que se sigue prestando para manipulaciones para negocios y para negocios con PDVSA, como la que hoy en este momento está ocurriendo con dos bancos de inversiones internacionales, el Rochim de Alemania y el Banco Lazare de Francia, que están cautivando a algunos inversionistas tenedores de dólares y de deuda de PDVSA para que amplíen los plazos de vencimiento 2016 y 2017 duplicando la deuda externa del país, duplicándola. Los vencimientos que se vencen, que se realizan ahora, al final de este año y lo que viene van a ser o posiblemente van a ser trasladados al 2020 para un nuevo gobierno, no, pero va a implicar una tasa de interés más elevada y duplicar, multiplicar por dos el monto de la deuda. Y que sepan esos banqueros de inversión irresponsables, que son más parte de esta conspiración, no contra el gobierno, sino contra el pueblo venezolano, que esta asamblea va a tener el ojo puesto sobre ese deudamiento y no va a permitir que se sigan mudando a Venezuela. Y le habla a la administración coherente, con una posición claramente determinada en esto. En el 2006 escribí este libro, La Venezuela endeudada, de Carlos Andrés Pérez a Hugo Chávez. Coherente he sido yo en esto, en advertirle al país, cuando aquí venían los banqueros de inversión, a cantarles, a ponerles al país diciéndoles que no había problema con la deuda y que se podían seguir endeudando, lo advertí, no ahorita, en el 2006, la trayectoria insostenible del nivel de deuda. Hoy le estamos pagando, de cada 100 bolívares del gasto presupuestario, 25 para pagar la deuda, 12 para la salud y otros para la educación. Es decir, estamos gastando más en pagar la deuda que lo que gastamos en educación y en salud. Y eso es lo que explica las grandes deficiencias en el sistema educativo y en el sistema sanitario y en el pueblo muriéndose en los hospitales porque están más locados. Esa es la realidad. Igualmente, a mis amigos que son muchos de la bancada del oficialismo, quiero informarles lo siguiente. En lo que queda de año, hay que pagar 5.152 millones de dólares que no lo tenemos. Y por eso es que están midiendo la reserva de oro. Es por eso, para pagar la deuda, para seguir engrosando las arcas de esos banqueros irresponsables a nivel internacional que siempre han visto estos países como unos patrias. Esa es la realidad. Y el año que viene hay que pagar 11.000 millones de dólares más por deuda externa, sin incluir a China, que son 5.000 millones más. Con un ingreso petrolero minguado. Hoy, en este momento, en este año, de cada 100 dólares contra Venezuela, 40 se han dedicado al pago de la deuda externa. Ustedes creen, compañeros, que este es un país sostenible. Los banqueros internacionales son irresponsables, llenos de dólares y el pueblo pasando hambre, muriéndose de menos en los hospitales. Por eso, este discurso va a dirigir ustedes, para que tengamos la sensibilidad social y planteemos un nuevo esquema de política económica que haga posible un refinanciamiento de la deuda externa y no tengamos que vender y sacrificar los activos nacionales que no son para nosotros, sino para la generación que viene, incluyendo los ciudadanos de ustedes. Y finalmente, quiero decir lo siguiente. Es verdad que nos vamos a presentar a ese autónomo. Si es autónomo para ir de rodilla y con el sombrero en la mano y el rabo entre las piernas del FLAB a pedir plata prestada. Si es autónomo para vender y que las reservas de oro, ¿por qué se tiene autonomía para publicar las cifras estadísticas y salir de los curantismo y formaciones que estamos hoy? Hoy, al día de hoy, faltan todos los indicadores macroeconómicos y eso le hace un daño enorme al país, porque la información que falta del mercado la crea y la distorsiona. Y por eso es que hoy todos los indicadores macroeconómicos y los indicadores de riesgo están tan elevados porque hay un oscurantismo estadístico. Compañeros de la bancada del gobierno, reflexionemos sobre estas cosas. Nos anima la mejor intención de un país, no para nosotros y para los otros. Sino un país para todos, inclusivo para usted, para nosotros y sobre todo para estos muchachos jóvenes que hoy están abriendo los ojos al mundo y se encuentran con un país despausperado. Muchas gracias, señor presidente. Y aquí consiguen un acuerdo. Gracias.